Buenos días, nuestro equipo es Pythonista y en esta hackathon queríamos abordar el reto de poder impulsar el interés de los jóvenes a consumir o a conocer acerca del café. La manera que queríamos llegar a este objetivo es generando curiosidad de los productos de café. Pero como los productos de café, aunque sean muy variados, pues no es que cambien mucho a través del tiempo. Entonces la idea que nos pareció innovadora sería mostrarles a los jóvenes o a los consumidores de la plataforma combinaciones de cafés que iban a generar los productores. Entonces estas combinaciones a la final iban a ser mostradas en un feed de manera aleatoria para que no siempre se vieran los mismos y los consumidores pudieran escoger y conocer acerca de nuevas combinaciones de café. Un acercamiento que quisimos hacer para esto es darle la posibilidad a los productores de hacer las combinaciones fácilmente. Entonces la plataforma tendría todas las herramientas de una manera simple para que se puedan hacer esas combinaciones. Esta pantalla que estamos viendo aquí sería la vista de un consumidor inicial en el que verían múltiples productos en donde están nuestros cuadros. Y en el primer cuadro se muestra que hay un producto, hay una combinación y está el nombre y el precio. Si presionamos esa combinación entonces nos encontramos con que está una breve descripción más el precio. En esta breve descripción lo que sería en un prototipo final estaría la descripción de cuáles granos, de qué sabores, de qué olores tendría este tipo de café. Digamos esto podría impulsar un poquito la curiosidad de saber ciertas combinaciones, qué aspectos especiales tiene y podría impulsar las ventas. Entonces aquí se puede agregar un carro o comprarlo directamente. Ahora si nos vamos a la vista de un productor podemos ver que se muestran los productos que ha creado. Estos productos van a ser un historial de las combinaciones que le ha creado con las herramientas que facilita la plataforma. Entonces como podemos ver aquí está el café 1 y es el único producto que se ha creado en la plataforma hasta ahora. Entonces si sale aleatoriamente solo saldría ese. Ahora si el productor tiene la posibilidad de crear un nuevo producto y aquí va a escoger los tipos de grano. El cual va a tener una descripción respectiva de su aroma, de su sabor, etc. Hasta el tipo o el lugar en donde fue tosado o en donde fue cosechado. Si seguimos los pasos nos va a requerir una información del producto que ya consta de la combinación de los granos de café. Y por último, claramente eso es un mock, pero por último va a estar resumen de todos los datos de ese producto y se va a agregar el café. Entonces de esta manera es así el flujo para los productores y para los consumidores. Y a la final el modelo de negocio que podríamos tener para la plataforma es que cobrar una comisión por ventas a los productores o cobrar una suscripción para los productores y que no les cobremos comisión por sus ventas. Entonces la motivación para esto o el incentivo para los productores es que podrían aumentar sus ventas porque la plataforma provee el público y las herramientas para crear fácilmente sus productos. Y los consumidores pues estarían, pensamos que emocionados o con curiosidad de escoger productos aleatorios y nuevos. Digamos que los productores, no cualquiera podría ser productor, sino que la plataforma pensamos que miraría o verificaría las certificaciones de que proveen ciertas entidades para la producción de café. Y solamente de esta manera podrían registrarse como consumidores. Muchas gracias.